hey mi gente sean pues todos bienvenidos a un nuevo vídeo acá por su canal de paisas en moto hoy vamos a estar grabando con la susi va a estar mirando los accesorios que le hemos colocado hasta el momento mostrándole cada uno su funcionalidad y para qué sirve como la pueden ver ya tiene varias cositas montadas ah ah no 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 Gracias por ver el video. 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 Me han gustado bastante ya que cumplen la función muy bien por esta alma que tiene interna de aluminio. Por acá seguimos y vamos a encontrar las protecciones laterales del carenaje delantero. Unas protecciones que deben ser así altas para proteger esta tapa. Y en la parte inferior en el caso de esta tiene estos slider que para en caso de caída protege aún más la parte acá del motor y del tanque. Seguimos acá en esta parte donde vamos a encontrar esta base que es diseñada, pues yo la hice en mi casa con un tubo metálico. Le diseñé la parte para anclarla acá en el espejo y en la parte superior tenemos anclaje para cámara GoPro o cámara de acción. En los cerrajes protecciones de acá de las tapas delanteras tenemos instaladas unas exploradoras LX9 que son unas exploradoras de amplio espectro más no de profundidad pero alumbran excelente. Seguimos por acá por la parte inferior tenemos el protector del radiador esto evita que en caso de que nos vuele desde el camino una piedra o algún objeto pues contundente no nos vaya a afectar lo que es el radiador. Protege muy bien esa parte. Por aquí en la parte superior tenemos lo que es la protección del tanque que es un progreve. En este caso es una simple calcomanía que nos protege el tanque, la pintura de la abrasión del pantalón o de la hebilla que tengamos montada en el momento. Es muy útil, bastante. Seguimos ahora por acá en la parte trasera donde nos vamos a encontrar lo que son los spools. Estos spools son una especie de slider por decirlo así que la funcionalidad de ellos son para montar la motocicleta en el caballete que va acá trasero sin necesidad pues del caballete central de la moto. Este es para eso. También es muy útil más que todo para llevarla a los talleres y así cuando le hacen mantenimiento, reparaciones, allá los utilizan y les queda de una forma más fácil para trabajarle a la motocicleta. Seguimos por acá, tenemos entonces parrilla trasera que está la otra de la motocicleta pero entonces se le diseñó este soporte ya que la parrilla no es metálica. Es una parrilla hecha como de una pasta, es como una pasta, no es metálica. Entonces el soporte cuando la maleta tiene mucho peso baja y este cumple entonces esa funcionalidad. Tenemos por acá también lo que son los herrajes para soporte de maletas laterales. Acá los tenemos, son de una marca colombiana, una empresa llamada Mastec. Son muy, muy, muy finos, han salido bastante bien. Por aquí tenemos lo que es el portaplaca, muy útil ya que las placas, lo que es acá en Colombia, son demasiado débiles. Entonces como no vienen con un anclaje bastante amplio pues que soporte la placa, tienden a doblarse y a rajarse con mucha facilidad. Entonces en este caso le colocamos un soporte que es de acero inoxidable y esto nos cuida la placa para su menor deterioro. Ahora vamos con lo que es el equipaje de la motocicleta. Por acá empezamos por la parte delantera. Tenemos un Tank Look. Me parece que es una maleta muy funcional ya que con esta tenemos la facilidad de desmontarla así de fácil. Simplemente con el anclaje que es este rojo se acciona y sale la maleta del Tank. Entonces es demasiado fácil y para instalarla la misma manera se monta y se le hace presión y ahí ya queda fija. Entonces no se nos va a salir. En este caso es una maleta marca capa de 5 litricos. Tiene su bolsa impermeable para cubrirla. Se le puede colocar en esta parte como podemos ver celular o una tablet para GPS, lo que necesitemos. Acá se puede colocar. Y el espacio acá también como para colocar las llaves o de pronto dinero, bueno en fin lo que necesitemos. Y en la parte trasera tenemos lo que es un Top Case de marca Givi italiano de 56 litros. En este maletero nos caben dos cascos perfectamente, dos cascos integrales. Es demasiado espacioso, al ser en material plástico o pasta, no es tan pesado y le disminuimos peso a la motocicleta. Ya en las laterales tenemos unas maletas de aluminio, son marca Armer que también son una marca colombiana. Me han salido excelentes, impermeables 100%, cumplen su funcionalidad. Y cada una es de 37 litros. Entonces tenemos en cada una 37 litros para guardar. Además internamente tenemos en ellas unos bolsos de lona, los cuales nos sirven pues para empacar nuestro equipaje. Y cuando lleguemos a algún sitio simplemente abrimos la parte lateral y sacamos el bolso. Las maletas se pueden dejar ahí. Para instalarlas es demasiado fácil, tienen unos anclajes acá en esta parte como podemos ver son unas monedas. Acá y la otra está por aquí. Y la parte superior, otra moneda más grande en donde va anclado con un tornillo que va por dentro de la maleta. Simplemente aflojamos ese tornillo y ya queda lista para retirar de la moto. Por aquí en la parte trasera tenemos esta adaptación que es como si fuera un estilo de palo selfie para hacer tomas con la cámara 360. La cámara se instala en esta parte, en este anclaje. Y ahí queda montando, haciendo la toma 360 grados, esa va anclada a la parte de los herrajes laterales. La cámara se instala en esta parte. Por aquí en la parte inferior aún nos falta colocarle lo que es el protector del cárter para en caso de un golpe, pues proteger toda la carcasa del motor. Este protector que vemos acá en pantalla es uno que tenemos ya encargado de la marca de Noto Design de la ciudad de Bogotá. Es una marca colombiana también que fabrica demasiados accesorios para motocicletas tanto de alto como de bajo cilindraje. Bueno, parceros, y así termino un video más acá con la Susie, haciéndole el video de los accesorios que tenemos hasta el momento. Espero les haya gustado, recuerden suscribirse al canal y darle un pequeño like. Nos vemos en un próximo video.